Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Desarticulan la banda los parceros que se dedicaba al microtráfico en el municipio de Tame. La mayoría eran de nacionalidad venezolana. Al parecer delincuentes estarían utilizando algún tipo de sustancias para dormir a las personas dentro de su vivienda. En la madrugada se presentó un hurto en la capital araucana. Policía investiga si estarían utilizando alguna sustancia a los ladrones. Preocupa que las cámaras de seguridad no están funcionando. Concejales de la Comisión Primera se lavaron las manos en plenaria. En las horas de la tarde se retomó el debate del superavi. Documentos solicitados por los concejales de la Comisión Primera del Consejo de Arauca se han hecho llegar a tiempo. Es falso como lo denuncia un concejal. El representante de la Cámara dejó su voz de protesta ante el Gobierno Nacional por la vía de la soberanía. Esta carretera tiene que ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. La empresa Energía Arauca en el Arno asistirá al debate al Consejo del Municipio de Arauca para el 24 de mayo. Aducen que no es su obligación asistir. Y la Policía Nacional en Arauca desarticuló la banda de los parceros en TAME que se dedicaba a la vete y comercialización de sustancias psicoactivas cerca de las instituciones educativas. Entre los capturados hay personas de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional en Arauca en coordinación con la Fiscalía General de la Nación lograron la desarticulación de la banda de los parceros que se dedicaba al tráfico y comercialización de estupefacientes en TAME. En el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró la desarticulación del grupo delictivo organizado denominado Los Parceros, que se dedicaba al tráfico y comercialización de estupefacientes en menores cantidades. Esta operación se logra bajo la materialización de cinco órdenes de captura que se realizaron en tres allanamientos en el municipio de TAME. Es importante resaltar que este trabajo investigativo y de inteligencia se logra bajo la utilización de técnicas avanzadas de investigación, mediante la utilización de agentes encubiertos e interceptación de líneas telefónicas. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que la policía ha desarticulado tres bandas en lo que va corrido del año. Durante lo transcurrido de este año, la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de tres organizaciones dedicadas a este delito. Dos en el municipio de Arauca, las denominadas Los del Malecón y Los Invasores, y la última Los Parceros en el municipio de TAME. Es importante recalcar que la Policía Nacional ha logrado en el año 2018 64 capturas por microtráfico, de las cuales 44 se han realizado en flagrancia y 20 por materialización de órdenes de captura. Un dato importante es que de todas estas capturas, 18 corresponden a ciudadanos venezolanos. El acto oficial señaló que en los últimos días se logró la captura de una persona de nacionalidad venezolana en Arauca capital que se dedicaba al microtráfico. En los últimos días logramos la captura de un ciudadano venezolano de 26 años de edad en el Parque Caldas de este municipio, quien portaba 33 papeletas de bazuco, avaluadas aproximadamente en 60 mil pesos. Es importante también que tengan presente que la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación judicial Sijin, ha venido realizando unos allanamientos constantes y permanentes en esta jurisdicción. Hemos realizado 21 diligencias de allanamiento y registro que han dado muy buenos resultados. Tenemos en total la incautación de 6 kilos de sustancias psicoactivas en el departamento. La Policía Nacional continúa trabajando de la mano con la comunidad para dar estos importantes resultados y lo más importante, evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo objeto de estas bandas dedicadas al tráfico, comercialización y porte de estupefacientes que tanto mal le hacen a la sociedad araucana. La banda que fue capturada en el municipio de Tame se dedicaba a la venta de sustancias psicoactivas cerca de los colegios. Básicamente esta banda lo que hacía era vender esta sustancia en sitios aledaños a los colegios, en sitios de bastante afluencia y en algunas oportunidades también las vendían esta sustancia a domicilio. Los informes de inteligencia siguen las investigaciones para identificar a los departamentos de donde procede esta droga. Nosotros en estos momentos a través de los trabajos de investigación que hemos venido realizando estamos tratando de establecer cuáles son los sitios del país de donde provienen estas sustancias estupefacientes. Muy probablemente puede que lleguen del sur del país donde existe una gran producción de estas drogas. La Fiscalía General de la Nación emitió las órdenes de captura para los integrantes de esta banda. Bueno, esto es un trabajo investigativo, se emitieron unas órdenes de captura ordinadas con la Fiscalía General de la Nación y como lo dije anteriormente, a través de la utilización de agentes en cubierta que simulaban la compra de estos estupefacientes y a través de la interceptación de líneas telefónicas que nos permitieron dar con certeza los elementos materiales de prueba para poder emitir estas órdenes. Para las autoridades, sorprende las cifras de las personas de nacionalidad venezolana que son capturadas. Ha venido un incremento, como lo dije anteriormente, de las 64 capturas por tráfico, comercialización y porte de estupefacientes. 18 corresponden a ciudadanos venezolanos. Muy seguramente puede estar, obviamente, esta migración irregular de ciudadanos venezolanos en el departamento ha incidido para que algunos de ellos se dediquen a actividades ilegales. Comerciantes y comunidades exigen más presencia de la policía en el centro de la ciudad. La Policía Nacional, en coordinación con las demás autoridades, ha venido haciendo presencia en los sitios más neurálgicos del departamento y más específicamente aquí en el municipio de Arauca. Estamos haciendo unos planes focalizados para evitar que hechos delictivos se presenten y afecten a los araucanos. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y delincuentes ingresaron a una vivienda en las horas de la madrugada y al parecer utilizaron una sustancia para dormir a las personas que se encontraban dentro de la casa. El hurto se presentó a tan solo 20 metros de una cámara de seguridad. Ladrones al acecho, esta vivienda ubicada a tan solo 20 metros de una cámara de seguridad en la calle 20 con carrera 24, cerca de la alcaldía Arauca, fue víctima de los delincuentes en las horas de la madrugada en el municipio capital. Sobre las 3 de la mañana acceden por el segundo piso, se montan en la terraza y se bajan a nuestra vivienda y pues entran a los dos apartamentos, en uno roban un televisor, un computador, un celular y algunas joyas y en el otro pues nos roban las identificaciones, cédula ciudadanía, celulares. Pero esto se viene presentando hace más de un año, han robado en diferentes partes de esta cuadra. Para Edwin Cuadros, propietario de la vivienda, al parecer estarían utilizando alguna sustancia dentro de las viviendas para que las personas no sientan el ingreso de los ladrones. No, no se tiene conocimiento, nos informan en la URI que se viene efectuando este medio, este tipo de robo, donde al parecer esparcen algo en el ambiente y pues uno queda totalmente dormido. Pues me autorizaron el examen de toxicología para ver qué tipo de rastro sale en sangre. Según Edwin Cuadros, ellos se encontraban durmiendo cuando sintieron que su hijo se despertó a esa hora de la madrugada y se dieron cuenta del robo. Sí, estábamos durmiendo y en ese momento pues el niño menor de año y medio se levantó y nos levantó, hizo un ruido y nos levantamos a ver qué pasaba y pues ahí fue donde nos dimos cuenta que nos habían robado. Los ladrones dejaron algunas huellas y rastros en la pared del segundo piso de la vivienda. Sí, dejaron rastros en la pared por donde se deslizaron del tercer piso hacia el segundo, las escaleras, desconectaron todos los bombillos porque son automáticos al paso de las personas y las puertas las dejaron abiertas, la puerta quedaba hacia la calle. La Fiscalía General de la Nación solicitará los videos de la Cámara de Seguridad de un hotel cercano porque la Cámara de Seguridad que está a tan solo 20 metros no funciona. Nos dijeron que iban a solicitarle al Punta Arena porque la Cámara de Seguridad de la esquina pues no está en funcionamiento. Entonces están funcionando solo la Al Punta Arena donde van a ser el requerimiento de las Cámaras de Seguridad. El gran problema para la Policía Nacional es que la mayoría de las Cámaras de Seguridad no funcionan en el municipio de Arauca. Y la Policía en Arauca investiga si los delincuentes estarían usando algunas sustancias cuando ingresan a las viviendas para dormir profundamente a las personas. La mayoría de las Cámaras de Seguridad no funcionan. En las horas de la madrugada se presentó un hurto a una residencia en pleno centro de la capital araucana. Los delincuentes entraron a la vivienda y se llevaron electrodomésticos y algunas joyas. Infortunadamente en horas de la madrugada efectivamente se presenta un hurto donde se hurtan un celular, un computador y unas joyas. En estos momentos la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación está adelantando todas las actividades pertinentes para esclarecer este hecho. Según la información entregada por los propietarios de la vivienda a las autoridades del Departamento de Arauca, los delincuentes han robado dos veces este mismo lugar. Estamos trabajando articuladamente con las diferentes autoridades. Estos delitos, lastimosamente en algunos de ellos se ven involucrados ciudadanos de origen venezolano. Esto ha venido a incremento debido a la migración irregular que se viene presentando en el departamento. La crisis del vecino país afecta esta situación, afecta la convivencia y la seguridad ciudadana. La Policía Nacional investiga si los delincuentes estarían utilizando algún tipo de sustancias para dormir a las personas que se encuentran dentro. En estos momentos no tenemos información de que estén utilizando algún tipo de sustancia, pero trataremos de esclarecer esta situación. Para el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Dario López, el sistema de las cámaras de seguridad presentan algunas fallas. El sistema de cámaras obviamente está en un proceso de ajustes, tiene algunas fallas y en coordinación con las autoridades político-administrativas se están tratando de subsanar para obviamente ofrecerle un mejor servicio a los araucanos y evitar que se presenten hechos delictivos. El hurto se presentó en el barrio La Esperanza, a tan solo 20 metros de la alcaldía de Arauca y de donde existe una cámara de seguridad que no funciona. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El 31 de mayo, Arauca se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá, al ser especial que nos dio la vida. Y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo me llamo, Joan Sebastián. Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma. Y Vicente Fernández. Solo falta un millón de primades. Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable. Y de la Voskits 2019, Valentina, la princesita de las tarimas. El concierto en homenaje a mamá, es este 31 de mayo, desde las 8 de la noche, en el Centro de Integración Ciudadana. Boletería en la sede de la caja, desde 20 mil pesos por persona. Cupo limitado. Porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar. En Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. El Concejal de Arauca, Óscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y un rifirrape entre concejales de Arauca y la Administración Municipal por el proyecto del superávit. La comunidad, tanto del área rural y urbana, asiste al debate de este importante proyecto. Muy temprano a la sesión plenaria del Consejo Municipal de Arauca, llegó gran cantidad de comunidades de diferentes barrios y área rural del municipio capital. Para estar muy atento de la comisión primera que debate el proyecto del superávit del municipio de Arauca, la concejal ponente, quien es Liliana Sánchez, propuso que se retomara nuevamente la sesión en el día de hoy. A la comunidad que se ha trasladado de los diferentes sectores para acompañar, para manifestar que sí necesitan esos recursos que están en el superávit. Agradezco inmensamente a cada uno de ustedes porque sé que estar aquí y que haberse trasladado de diferentes sectores, comunas, corregimientos, veredas, no ha sido fácil. Pero que se encuentren aquí el día de hoy es para manifestar que sí están interesados, que sí quieren que el Consejo Municipal o mejor, la Comisión Primera inicie un debate para que ustedes también sean escuchados. Porque ese es el verdadero trabajo. Acá el trabajo no es solamente del aponente, la concejal Liliana Sánchez, el trabajo también es con ustedes, directamente con los involucrados, con todas las comunidades. Para la concejal Lina Garrido, el proyecto del superávit del municipio de Arauca se tenía que haber debatido desde hace mucho tiempo. Un mes, desde que este proyecto del superávit está en el Consejo Municipal. El primer llamado se hizo en el mes de abril en sesiones extraordinarias. Como nos contó a la ley, tenía en ese momento de periodo de sesiones extraordinarias haber estudiado este proyecto, pero dijeron que no le alcanzaba el tiempo y que no había tenido tiempo de estudiarlo aún cuando la comisión, la misma concejal Liliana Sánchez estaba a plena disposición y con su potencialista. El concejal Santiago Díaz, integrante de la Comisión Primera y que llegó un poco tarde a la sesión, tomó la palabra y se lavó las manos por unos documentos que solicitaron a la Administración Municipal y que se los hicieron llegar hasta el día anterior. Responsablemente la Comisión Primera ha venido trabajando y ha venido solicitando unos documentos y una información a la Administración Municipal. El día de enero llegó una respuesta y el día de hoy me acaban de entregar la otra parte, el otro paquete de la respuesta. Documentos que responsablemente tenemos que entrar a estudiar y a revisar los miembros de la comisión. Tengo conocimiento que el señor presidente de la comisión va a citar para el día de hoy. De inmediato, el secretario de Planeación Municipal, Leonardo Mora, le salió al paso de las denuncias hechas por el concejal Díaz. Me extraña que el consagrán Santiago Díaz diga que hace mucho tiempo hizo la solicitud a la Administración Municipal de una documentación que yo requería para darle estudio al proyecto de acuerdo al presupuesto superávit que cursa en el Consejo y que fue radicado por la Administración Municipal el 2 de mayo de este mes, el 2 de mayo de este año. Nosotros como Administración recibimos un oficio el 15 de mayo de 2019 a las 9.51 de la mañana. De inmediato, el concejal Santiago Díaz solicitó la réplica al presidente del Consejo por las acusaciones del secretario de Planeación. El día 2 de mayo tenemos un radicado a la Administración Municipal persona que desee alguna copia y buena evidencia que desde el 2 de mayo mismo estamos pidiendo documentaciones requeriendo la Administración Municipal pues acá lo tengo en mi poder. Al final de la sesión en plenaria del Consejo Municipal de Arauca se convocó a sesión a la Comisión Primera en las horas de la tarde. Quiero decirle viendo a la comunidad que como presidente de la Primera Comisión me comprometo a abrir a convocar para retomar la sesión a las 3 de la tarde. La mayoría de los concejales de Arauca, al ver el recinto lleno por ediles, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general se dedicaron a los discursos 20 julieros por ser un año electoral. Y la Administración Municipal ha entregado a tiempo los documentos requeridos por los concejales de la Comisión Primera para el debate del superávit. Este proyecto será la carta de navegación de la Administración. La Secretaría de Planeación Municipal de Arauca explicó los proyectos importantes que hay en el superávit para la capital araucana y también dio a conocer que los documentos requeridos por la Comisión Primera siempre se han hecho llegar a tiempo. Yo creo que ese superávit está alrededor de los 57 mil millones de pesos de los cuales hay un contracrédito de 20 mil millones que debo hacer la aclaración estos 20 mil millones se habían aforado el año inmediatamente anterior para la culminación de la planta de tratamiento del municipio de Arauca debido a que no se pudo llegar con el cierre financiero de que no se aprobó el proyecto de acuerdo para el empréstito donde facultaba al alcalde pues nos tocó contracreditar esos 20 mil millones de pesos y darle prioridad a diferentes proyectos que llevan desarrollo al municipio de Arauca y al cumplimiento de metas de nuestro último año de periodo del gobierno de Arauca creemos y podemos. El jefe de la cartera de planeación municipal dijo que existen muchos proyectos de vías rurales urbanas a través de derechos de petición por parte de la comunidad. Hay proyectos bastante importantes de vías para llevar el desarrollo debido a los derechos de petición acciones populares que hemos tenido solicitudes de la Defensoría del Pueblo de las diferentes entidades para llevar el desarrollo a estas comunidades está la pavimentación de Villa Maestro está la pavimentación de la calle 18 de San Luis carrera 18 de San Luis está la de Miramar está primero de enero está la vía Caracol esto también hay unos proyectos importantes de adulto mayor donde se asegura la alimentación de estas personas vulnerables y de los cuales hemos cumplido a cabalidad año a año con ellos también están unos proyectos de salud debido a un recurso que llegó de SGP Salud Inversión tenemos diferentes proyectos para las poblaciones las negritudes para los LGTBI para adquirir el predio de la reubicación de los himnos que se encuentran en Belo Horizonte entonces hay diferentes proyectos que nos llevan a cumplir una serie de metas que nos llevan al desarrollo del municipio de Arauca y de los cuales la administración municipal está dispuesta a dar todas las respuestas a las observaciones que han diferido los diferentes concejales para que a bien se lleve la aprobación del mismo para el funcionario el proyecto del superávit es una herramienta financiera para el municipio capital yo creo que el superávit es una herramienta financiera que se utiliza año a año debido a la premura del tiempo que no se ejecutan en los años anteriores la administración municipal tiene un talón de Aquiles que es la suspensión de las regalías que fueron en el 2009 por malos manejos administrativos y de los cuales nos toca surtir el trámite ante el ente nacional ante el departamento nacional de planeación para que los proyectos que quedan inmersos año a año en el presupuesto del municipio de Arauca que son de inversión sean revisados por ellos sean observados y una vez estén listos ellos autorizan el desaplazamiento para la contratación y ejecución de los mismos la administración municipal ha respondido a tiempo las inquietudes de los concejales de la comisión primera nosotros hemos dado las respuestas necesarias que ellos han pedido nosotros tenemos una solicitud por parte de la comisión primera que es la que está debatiendo el proyecto de superávil y ellos hicieron llegar una una petición el 15 de mayo nosotros dimos respuesta hoy 23 de mayo a las mismas para aclarar las dudas necesarias a este proyecto de acuerdo de superávil que cursa aquí en el consejo la administración municipal espera que la comisión primera del consejo municipal del voto positivo a este proyecto estamos nosotros dispuestos a dar respuestas a trabajar en equipo para que se lleve a un final feliz y los más beneficiados van a ser la comunidad y el desarrollo de Arauca yo creo los informes y documentos reposan en el consejo municipal solicitado por los integrantes de la comisión primera y el representante a la cámara hace un llamado al gobierno nacional para que incluya la vía de la soberanía en el plan nacional de desarrollo Arauca no puede seguir siendo la cenicienta del paseo ante el gobierno en la plenaria de la cámara representante dejó constancia al representante a la cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño solicitando al gobierno nacional si la vía de la soberanía está incluida en el plan nacional de desarrollo yo quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle la preocupación que tenemos como habitante del departamento de Arauca quiero hacer énfasis exactamente en la ruta de la soberanía el tramo Saravena Pamplona que se convierte en una ruta clave para el acceso al resto del país desde Arauca y viceversa por supuesto que de no ser concluida ocasiona diversos problemas en la movilidad la seguridad y afecta varios reglones de nuestra economía este tramo específicamente la lejanía Saravena tiene una longitud de 150 kilómetros de los cuales solo hay 34 pavimentados 34 kilómetros es decir que restan 116 kilómetros actualmente se encuentra en un estado afirmado describo el problema que es el siguiente nosotros en el pasado teníamos la salida por Venezuela desde Arauca capital a norte de Santander al onoriente colombiano hoy ustedes todos conocen que es una vía que no tenemos y la única vía es esta ruta y está totalmente deteriorada con derrumbes permanentes y es la que más afectación tenemos y lo que pedimos como habitantes de Arauca el líder político por el departamento de Arauca le exigió a los representantes del gobierno nacional que asistieron a este debate que tengan en cuenta el departamento de Arauca en materia de inversión quiero solicitarle al gobierno nacional que nos explique una vez incluido en el entrante plan nacional de desarrollo la ruta soberanía Saravena-Pamplona y más exactamente repito la vía lejanía Saravena que es el sector que nos afecta es decir los 116 kilómetros cuál es el monto exacto que considera que se debe invertir y cómo podemos proyectar la construcción final de esta vía que tanta falta nos hace y que tanto reclamamos como habitantes del departamento de Arauca mientras que los representantes a la cámara siguen buscando los recursos a nivel nacional para poder pavimentar la vía de la soberanía que comunica a Saravena con los santanderes aún los conductores y personas que transitan por este eje vial la llaman la trocha de la soberanía y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana El 31 de mayo Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá al ser especial que nos dio la vida y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo Me Llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos con el alma y Vicente Fernández quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable y de la Vox Kids 2019 Valentina la princesita de las tarimas El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el centro de integración ciudadana Boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona cupo limitado porque las fechas especiales las celebras junto a confiar en confiar sabemos lo que quieres vigilado super subsidio El Concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Y al parecer el debate del Consejo Municipal sobre el valor de los kilovatios se aplazará porque la empresa de energía de Arauca no asistirá a la invitación Solo se quiere conocer las propuestas de las demás empresas de energía Al parecer el debate sobre el valor de kilovatios de energía se aplazará porque la empresa de energía de Arauca en el ar no asistiría al Consejo Municipal El debate estaba programado para el 24 de mayo del presente año La verdad creo que lamentablemente lo más seguro es que no vaya a haber un debate ¿Por qué? Porque es importante tener las dos partes entre ellos en el ar que era la fundamental y la que teníamos la expectativa de que estuviera resulta que llega este escrito por parte de enelar resolviendo dos asuntos uno diciendo que no nos va a entregar a la fecha pensada la información de un derecho de petición que habíamos solicitado para sustentar la información que teníamos con el debate por lo tanto pues sin la información es complicado entonces nos dicen que hasta el 21 de junio tomarán como plazo máximo para dar respuesta a la información requerida 28 preguntas que se hicieron con el concejal Andrés Padilla y la concejal Inamaría Garrido o sea que empezamos mal porque no tendríamos como sustentar el debate verificar en su segundo punto de la comunicación de la empresa de energía enelar le dice a los concejales que no es obligación asistir al debate pues aquí nos dicen que ellos no vendrán porque la invitación no es una modalidad que los obligue pero porque los invitamos tenemos claro que para citarlos como control especial se tienen que tratar solo temas de prestación del servicio no era el tema específico que queríamos tratar sino queríamos tratar la posibilidad de ver de que el municipio siga o no siga con enelar comparar con la otra empresa que iban a participar del sector privado que han enviado propuestas al municipio ver por qué tiene una tarifa más económica y qué contrapropuestas podía plantear enelar íbamos a hablar sobre el tema del valor kilovatio hora unos temas internos de la empresa que estaban contemplados dentro del derecho de petición eso fue lo que le dijimos en la invitación que se le hizo por eso fue invitación para poder abordar todo este tipo de temas ya es voluntario de la empresa si quiere venir o no para el concejal de Arauca que realizó la invitación tenía la expectativa que enelar asistiera al consejo tenía la expectativa pensé que como cualquier empresa de energía en el país que miren los patios por internet y miren otras empresas que han el consejo las ha invitado y han ido sin ningún problema pensé que lo iba a hacer es pública todo esto lo pagamos los araucanos lo paga el municipio temas de alumbrado público los colegios los inmuebles y hay algo para puntualizar porque la preocupación dicen no pero es que paul quiere proponer algo para acabar en el ar nosotros no queremos acabar en el ar ni privatizar jamás he dicho eso que van a dejar la gente sin trabajo por eso quería que vinieran las otras empresas para que desmintieran eso delante de en el ar porque es que esas empresas le pagan en el ar en la tarifa del valor kilovatio hora ahí está estipulado la distribución 174 pesos coma 47 para el mantenimiento de las redes esas empresas como cualquier usuario también lo pagan es lo que me han dicho todos entonces no entiendo por qué le generan esa zozobra ese miedo algunos medios de comunicación radiales han dicho de que vamos a dejar sin trabajo la gente es mentira al parecer la parte operativa en el ar fue entregada a un tercero otra cosa no tenemos la culpa de que la parte operativa en el ar sea tercerizada y no lo haga la misma entidad eso ya no es ya es un problema interno de la empresa todas esas cosas queríamos evidenciar porque mi preocupación con los inmuebles la misma Secretaría de Educación nos dio datos puntuales a mes de octubre pagaban 90 millones 571 mil pesos en luz a esta fecha del mes de mayo el último recibo 107 millones 576 mil un incremento bastante significativo considerable que nos dice la Secretaría que está dejando al municipio en números rojos y que está afectando porque el valor kilovatio ahora ha venido incrementando de manera exorbitante y si lo mira ya diríamos prácticamente que en el ar es la luz más costosa del país la compramos a 229,85 pesos pero no la venden a 612,280 pesos ahora falta esperar que llegue el día y la hora para ver si al fin se realiza el debate en el Consejo Municipal de Arauca y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente nos acompañen y se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos la Lupa Araucana la Lupa Araucana la Lupa Araucana la Lupa Araucana